Yo Tengo Talento se toma los barrios de Barranca Bermeja para destacar el talento local. Si usted quiere audicionar, escuche el lugar y los barrios en donde se puede presentar. Viernes 12 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Sábado 13 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva Blanca Durán de Padilla del Barrio El Recreo. Domingo 14 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio El Cerro. Lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre. Aquellos que ya han vivido esta experiencia invitan a hombres y mujeres, no importa la edad, a demostrar en las audiciones que en la ciudad hay artistas para rato. Mi nombre es Allender Orozco y yo tengo talento. Mi nombre es Laura Alejandra Martínez y yo tengo talento. Mi nombre es Cristian y yo tengo talento. Yo soy Luis Alberto Reyes y yo tengo talento. Jorge Mieser Anaya Pico y yo tengo talento. Mi nombre es Diego La Rota y yo tengo talento. Mi nombre es Jessy García Flores y yo tengo talento. Mi nombre es Andrés Duarte y yo tengo talento. ¡The Freaky Freaky Master! Yo tengo talento. Yo tengo talento, el reality show de los barranqueños y para los barranqueños irá por enlace televisión. Yo tengo talento.